En la empresa familiar tenemos la gran ventaja que no tenemos mucha confianza, a mayor confianza, menor paciencia. Entonces, eso produce fricción, choque, movimiento. ¿Vos cómo lo sentís en ese sentido? Y es difícil no trasladar después esas fricciones a las cenas o a los almuerzos familiares. Al asado del domingo, al fútbol del domingo. Es un poco complicado que los problemas no crucen la puerta del negocio. Es un hito también que algunas familias empresarias en algún momento se lo ponen como objetivo. El tener bien claro los roles nos ayuda a que no todos no opinemos de todo. Como uno es dueño y sabe y conoce, terminamos opinando también de lo que hace el otro. Pero sobre el cómo hace las cosas y no viendo a veces los indicadores. Todos opinamos de todo y no siempre es una opinión, como vos decís, fundada en indicadores o en métricas, sino en la intuición. Y la verdad es que eso no debería ser así. Hablemos del Gonzalo y la Camila que estaban discutiendo con el abuelo en el año 2017. Diciéndole, tenemos que vender por e-comas, vender online. En primer lugar, que no se enojen ante la resistencia. Por eso hay que abordar los temas con mucha paciencia. Y siempre desde el amor por la marca. Y siempre desde el cuidado. Dándoles el reaseguro de que sea lo que sea que hagamos, va a ser en pos de la marca. Y que vean nuestro compromiso con la tarea. Y también te quedó con lahtera. No te puedo ver con la paz. Gracias por ver el video.